Amigos de presión, resolviendo algunos temas técnicos, no nos podemos ir sin despedirnos de ustedes, sin agradecerle. La verdad que hemos tenido problemas para salir, pensamos a verlo resuelto, pero bueno, se presentaron algunos inconvenientes. Rápidamente, antes de llegar a la parte final del programa en la noche de hoy, quedó pendiente el tema de Universitario de Deportes. Hoy, Universitario ofreció, creo, la expresión más pobre en lo que va del año. El equipo de Ángel Comiso, la verdad que fue una sombra de lo que fue a lo largo de la temporada. Sigue siendo, Universitario de Deportes, el mejor equipo del torneo. Las estadísticas así lo dicen. Sigue siendo el equipo con mayor puntaje acumulado. Ganó la fase uno, ¿no? Y más allá de que ha quedado rezagado en el tema, en su grupo, ante el repunte de Cristal y ante el repunte de este sorpresivo UTC de Cajamarca, me parece que Universitario de Deportes sigue siendo uno de los candidatos. Sigue siendo uno de los candidatos a pelear por el título y, por supuesto, a quedarse con el título. Pero hoy enfrentó a un UTC que estuvo encendido, a un UTC que tuvo en Erickson Ramírez, a su mejor jugador, un muchacho que siempre tuvo calidad, siempre tuvo habilidad, siempre tuvo esa técnica, pero que demoró en explotar. Porque Erickson Ramírez pertenece a las divisiones menores de Alianza. Erickson Ramírez debutó en Alianza Lima, jugó en el equipo campeón de Bengochea, pero no destacó como lo está haciendo en UTC de Cajamarca. Dependerá de él, dependerá única y exclusivamente de él mantener el nivel y convertirse en uno de los jugadores importantes, no solamente para su club, no solamente para UTC Cajamarca, sino también para el fútbol peruano. Pero hoy la descoció y la viene descociendo en los últimos partidos en el equipo de Franco Enrique Navarro, que hoy en el día de su cumpleaños le hizo seis a Universitario de Deportes. Atención que el riesgo de que Universitario de Deportes pierda el primer lugar en el acumulado tiene que ver con pasar directamente a la final o tener que jugar una semifinal. Si Sporting Cristal gana la fase dos y además se convierte en el equipo con más acumulado, pasaría directamente, directamente a la final, ¿no? Y generaría una semifinal entre el ganador del grupo B y, dependiendo del puesto, que quede Universitario de Deportes. Así que las cosas están así. Yo creo que Universitario tiene estas cuatro fechas para mejorar, para encontrar el equilibrio en ese rendimiento que creo que a todos quienes hemos visto el desarrollo de la fase uno, creo que lo pintaron como el candidato a quedarse con el título nacional en esta temporada. Creo que, más allá del ranque, Universitario de Deportes tenía un equipo competitivo. Repito, a ver, y en algún momento lo destacamos. Se cayó Dos Santos, apareció Urruti. Se iba a Corso, apareció Chávez. Cuando tuvo que ser reemplazado Carvalho por Romero, más allá de que hoy hay gente que le achaca algunos goles, a mí me parece que fueron golazos todos, que fueron golazos todos los de UTC de Cajamarca. El de Giocián, el de Estrada, de tiro libre impresionante, el de Renato Espinoza con golpe de cabeza, los goles de Elison Ramírez, golazos. Entonces, yo creo que señalar al arquero como alguien que tuvo una floja actuación hoy día, es un poco complicado. Los goles de UTC fueron golazos. Incluso atajó el penal en primera instancia de Ibérico y, bueno, al rebote lo tomó Ibérico para marcar el sexto gol de UTC de Cajamarca. Quedan cuatro fechas y esto está realmente de candela. Se sumó UTC al grupo de equipos que van a pelear por quedarse con el título nacional, al grupo que uno ya tenía mapeado, Universitario Cristal y Vallejo. Hoy se sumó UTC. Vamos a ver cómo termina esto, pero quedan cuatro fechas y quedan todavía el cristal universitario y el cristal UTC para definir el grupo A. Por ahora, el equipo de Roberto Mosquera se presenta como una seria amenaza. Ahora sí, muchísimas gracias por la atención prestada, muchísimas gracias por la paciencia, muchas gracias a todos los seguidores en el Facebook, muchas gracias a todos los seguidores en nuestro canal de YouTube. Que estén bien. Mañana nos reencontramos a las nueve y media y ojalá sin los problemas en las redes. Chau, chau.